Lanzado en el año 2014 y para aprovechar el éxito que tuvo el lanzamiento de Dragon Ball Z en la batalla de los dioses en el año anterior, Dragon Ball Z Battle of Sea fue el último juego de Dragon Ball Z lanzado exclusivamente para Xbox 360 y PlayStation 3. El juego no recibió las mejores críticas, siendo catalogado para muchos como uno de los peores juegos de toda la franquicia. El juego contaba con un modo de historia desde la saga Saiyajin hasta la saga de Majin Buu. Uno de los principales atractivos de este juego fue que fue el primer juego en la historia de Dragon Ball en incluir a los nuevos personajes presentados en la película de la batalla de los dioses. Whis vio el saqueador de la destrucción y Goku en fase Super Saiyajin Dios. Además de un DLC bastante divertido del cual era Goku en Super Saiyajin con el traje de Naruto en modo sabio. Existieron otros dos personajes DLCs que fueron Pidgeotto Super Saiyajin 1 y Bardock Super Saiyajin 1. La mecánica del juego se basó en un combate de 4 contra 4 con combates encadenados y la verdad es que no había gran variedad de combos. El ataque estaba muy simplificado y podría considerarse un poco repetitivo. Sin embargo me parece que para el juego funcionaba y además el dinamismo de las batallas se siente bastante bastante bien. Además que es bastante digno mencionar que una gran parte de la jugabilidad de este juego sería mejorada en lo que sería la posterior entrega del año 2015 Dragon Ball Xenoverse, posteriormente Dragon Ball Xenoverse 2 y también en parte en Dragon Ball Z Kakarot. Por lo tanto si bien la jugabilidad puede ser algo criticable acaba siendo una piedra angular para lo que se convertiría en los siguientes títulos de Dragon Ball Z en cuanto a combate fiel al anime. Sacando obviamente el medio FighterZ que estaba hecho más para un combate estilo Street Fighter. Me atrevería a decir que el mayor problema del juego radica en los personajes ya que las transformaciones son contadas como personajes distintos y no como parte de un solo personaje. Por lo cual si bien el roster de personajes es muy amplio deja muchos personajes fuera como lo podrían ser perfectamente Mr. Satan, Videl, algún personaje de Dragon Ball GT, etc. Dejando un roster si bien bastante amplio a lo mejor no con las mejores sensaciones. Sin embargo para mí este es un juego muy muy entretenido y muy bueno y que para mí está infravalorado. Primero que nada hay que decir que la animación de introducción es espectacular y mire esta portada papá es hermosa. Las animaciones si bien pueden parecer un tanto raras en mi opinión estaban bien para el momento los gráficos con el self shading de anime no se ven tan tan mal. He visto juegos peores pero si es de reconocer que con este mismo motor gráfico la diferencia entre este juego y después Dragon Ball Z no haber lanzado dos años después apenas, de hecho ni siquiera uno en el año 2015, el salto es tremendo. Hay que reconocerlo. Más es de eso recalcar el hecho de que el mayor defecto del juego perfectamente podría ser cómo traslada la historia, pues se acaba saltando muchas partes más o menos importantes del lore y la verdad no es una adaptación 100% digna del anime, ya que puede parecer muy confusa en ciertos aspectos y al final no acaba siendo una trasladación buena del anime, pero el CGI está mejor hecho que la resurrección de Freezer y la próxima película tiene muy buen CGI. Mirá lo que es eso. El modo historia como mencioné contará con una adaptación desde la saga Saiyajin hasta la saga Majin Buu con misiones especiales basadas en las sobas animadas que tuvo Dragon Ball Z en los años 90 y con dos niveles finales del 64 y el 65 bastante interesantes. Las misiones finales del juego serían una adaptación a medias de la película de la batalla de los dioses donde tienes que pelear con Wills y Bills y el combate final sería contra Vito, Super Saiyajin y todos los personajes del juego. Es digno mencionar que este juego tenía la función de jugar a distancia con la PS Vita. Ahí como pueden ver y volviendo al tema de las transformaciones, podemos ver como Trunks, incluso Freezer y Goku Super Saiyajin uno se veía arriba, son contados como personajes y no como transformaciones, lo cual puede ser bastante incómodo o molesto. El juego también contaba con un modo online de 4 contra 4 en una batalla cronometrada, en donde tú podías seleccionar el personaje que quisieras. El juego en su edición especial venía con una figura de 25 cm de Goku, Goku modo sabio y un libro de arte del juego. El juego también tenía una mecánica de vestimentas distintas que tú podías colorear y cartas. La carta joya era la más rota del juego, ya que para ciertos personajes, muy seleccionados la verdad, podías activar un Ultimate Attack. Este Ultimate Attack lo que hacía era literalmente eliminar la misión de una vez por todas y terminarla lo más pronto posible. Y, digamos, interpretar escenas icónicas de la serie. Como podrían haber visto la Genki Dama de Goku, el Kamehameha Padre Hijo, el Sacrificio de Vegeta, el Ataque Volleyball de Gotenks, el Kamehameha Solar de Cell, entre otros. Donde las animaciones estaban bastante bien, sin embargo, encuentro que el concepto no estaba tan bien llevado, ya que mientras cargas el ataque te pueden atacar fácilmente y tienes que hacerlo muy rápido. Así que, en resumen, está más o menos la jugabilidad de ese modo. Está bien, pero podría estar mejor. Sin embargo, una cosa que sí te va a valorar del juego en comparación con Dragon Ball Xenoverse, incluso con Kakarot, si es que no estoy mal, no con FighterZ porque ahí se cambia, es que los personajes, si bien son contados sus transformaciones como variantes, es decir, como otros personajes, cambia su jugabilidad. Los superataques, los ataques definitivos cambian, algunos tienen Ultimate y los otros no. Y incluso la forma de pegar básica, es decir, en el caso de la Xbox era con la Y, cambia la animación e incluso el daño, así que la verdad es que ahí hay un cambio bastante bueno en comparación con Xenoverse, que vendría un año después, porque ahí la transformación, si bien te añade un Power Up, todas las transformaciones pegan igual del personaje, entonces que haya distintas animaciones, si bien es incómodo o incluso raro, considerando que hemos tenido grandes títulos como Budokai Tenkaichi 3, Raging Blast, Ultimate Tenkaichi, Rain Blast 2, Budokai, Limit Burst, etc. Muy buenos juegos de Dragon Ball en donde las transformaciones sí contaban como parte del personaje y no como un personaje aparte. En este caso, ponerlos como personajes distintos le da una mayor opción de jugabilidad y si bien creo que es un concepto que a lo mejor no se valora como lo deberían, le añade mucha sazón al juego, lo hace mucho más entretenido. En cuanto a los boss fights, como mencioné antes, había niveles más fáciles y más difíciles, la verdad el juego se va complicando a medida que vas avanzando y hay algunos que te dan un tremendo dolor de cabeza. Además otro de sus legados a Dragon Ball Xenoverse sería la batalla contra personajes gigantes, ya que al igual que en Dragon Ball Xenoverse puedes ir apuntando distintas partes del cuerpo para ir atacando de a poco y una vez rompes su barrera, atacar con todo. Este fue el primer juego de Dragon Ball Z que tuve en mi vida, no que jugué pero sí que tuve y tal vez el factor nostálgico me gana un poco pero sinceramente me atrevería a decir que está muy infravalorado. Es entretenido bajo ciertas reglas, encuentro que es una adaptación no así fiel pero sí decente del anime porque de cualquier forma Dragon Ball Z con tanto agujero de guión y tal no es tan tan fácil de adaptar. Y la verdad es que la mecánica del juego es entretenida, sinceramente si tienen amigos con los que jugar y sin que todavía están los servidores abiertos en PC, porque en consolas sin duda ya están cerrados, la verdad es que se los recomiendo. Si son fans del anime y saben la historia al derecho y al revés, se los recomiendo. De lo contrario, si quieren un juego que adapte bien la historia de Dragon Ball, hay mejores juegos en el mercado. Los clips usados en este video son del canal Dragon Ball Z Anto para que los vayan a seguir y la música también dejaré el canal en la descripción. Like, compartan y suscribanse y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!